Ahora hablaré sobre los beneficios del plátano, que es bueno para la depresión, síntomas premenstruales, para la anemia, presión arterial, poder cerebral, resaca, náuseas mototinas, acidez, picadura de mosquitos, úlceras, nervios, el desorden afectivo ocasional, control de temperatura, derrames, estrés, para las verrugas y fumadores. En caso de las picaduras de mosquitos, siempre se recurre a la cáscara del plátano, igual que las verrugas, solamente frotar la parte interna de la cáscara del plátano y verá los beneficios de combatir las verrugas y la picadura de mosquitos. El plátano contiene vitamina A, ácido ascórbico, niacina, rifoflavina, diamina, potasio, sodio, fósforo, calcio, hidratos de carbono, grasas, proteínas y calorías. Es el más beneficioso consumirlo uno o dos veces al día. ¡Gracias!